Lo aprovechas un momento, pero lo aprovechas sabiendo que va a morir. Es decir, no lo aprovechas como un ególatra que piensa que merece las cosas. No, al contrario, hay que luchar para merecerlas. Yo diría que el tema de la persona que muere y lo que pasa después merece un programa por sí. Y es algo bastante complicado. Ahora bien, en general, lo que pasa después de la muerte no es muy diferente de lo que pasa en vida. ¿Ves? Si en vida logras concentrarte y logras ser deliberado de tal modo que puedes controlar tu sueño, incluso puedes controlar tu vigilia, que es todavía más difícil, puedes unificar a más experiencias, entonces puedes hacerlo en muerte, porque muerte y vida son solo términos. Si no lo haces mientras estás vivo, después de muerto es más difícil. ¿Te das cuenta? Porque ya no tienes ni siquiera un vehículo físico con que hacerlo. Por eso el momento de trabajar es ahora. ¿Alguna reflexión? Sí, relacionada con el tema de la muerte y qué hacer en el caso de ese momento tan precario de la existencia. Bueno, la muerte es el momento probablemente, si se aprovecha bien, si se vive una vida plena, o sea, reuniendo la energía suficiente como para ese momento, la muerte no se vive como una desgregación, sino se vive como el éxtasis final. El momento de más trascendencia, donde trascendemos, querramos o no querramos, trascendemos todo lo que hemos sido, nuestra unidad biológica, nuestra unidad personal, nuestro ego, nuestros vicios, nuestras manías. Y entonces para la muerte hay que prepararse, ¿no? Porque de todas las experiencias, la que sí nos toca, querramos o no querramos. Y la mejor manera es ejercitarlo. Y hay un buen campo para eso, que bueno, sirve para muchas cosas, que es el ensueño. El ensueño es un tipo de muerte en el sentido de que de alguna manera nos disociamos momentáneamente de nuestra unidad biológica, nuestra biología, con todos sus vicios evolutivos, con todos sus atavismos y de nuestra persona. Y en el sueño se puede vivir lo que Don Juan llamaba la muerte simbólica de uno mismo. Que consiste en, cada vez que tenga una experiencia de muerte, déjame seguir. No se despierten, no huyan, no la conviertan en pesadilla. Siéntanse morir en el sueño y van a ver lo que sucede. Van a ver que algo continúa viviendo y no es su persona, no es su cuerpo físico. Algo, algo que en dependencia del estado de conciencia que tengamos, de cuánto hemos trabajado con nuestra energía en la vida, veremos si eso que continúa es cuán desgregado o cuán concentrado está. Si está bien concentrado, puede vivir la experiencia de la muerte antes de que sea total y puede regresar para contárselo y para seguirse preparando. Es un entrenamiento continuo. En mi caso sucedió una vez que en un momento de mucha crisis emocional, en la cual estaba intentando sentir esa crisis y de todos sus causantes, tuve un sueño, tuve el sueño de la muerte. Y morí en ese sueño, perdí la respiración, perdí la capacidad de respirar y no me paniqué con eso, no sé, sino que continué. Y lo que viví no pudo describirlo, pero fue algo así como sentir, verme, o sea, me alejé mucho de la tierra, de lo que yo considero tierra, me alejé de mi cuerpo, me alejé de la humanidad y lo vi todo desde afuera. Y fue un momento de mucho éxtasis, de mucha lujuria, vamos a decirlo así, de verme como todo lo que en aquel momento era mi crisis emocional, era un puntito diminuto en todo el universo y yo continuaba vivo después de eso. Entonces esa experiencia de la muerte es bueno tenerla, hay muchas más maneras de tenerla, el mero hecho de trabajar con tus ataduras personales ya es una muerte que tú vas practicando. Todas esas son prácticas reales que se pueden tener en el campo virtual del sueño, que bueno, es uno mismo quien está ahí, y puedes transferir todos tus principios biológicos y exterminarlos en el sueño y vas a ver cuando regreses que eres totalmente diferente. Y sería como una especie de resurrección, ¿no? Salir de ese ensueño, de la muerte es una resurrección que uno va practicando para cuando sea el momento final de adeveras. Oye, entonces resumiendo, tú propones el ejercicio de cuando sueñes que te mueves, mantén el talante, no te pongas nervioso, disfruta ese momento y observa qué pasa después. Por ejemplo, si estás volando, déjate caer. Sí. Así. Claro, o si estás adentro del agua, espera a ver qué pasa. O si aparece una vocecita aviesa que te dice, aquí no tienes que respirar. Bueno, eso les va a pasar si el sueño, eso es algo inevitable en el camino del sueño. Tiene que hacerle uno frente al hecho de que nuestro ser real no radica en la biología, en las funciones biológicas, radica en la conciencia, en la percepción. ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, lo que comentaban ahorita tiene que ver también con lo que dicen los tibetanos. Bueno, hay un libro sobre la muerte, ¿no? Y plantean el cultivar la energía para ese momento de la muerte y trascender, ¿no? Que es como un hecho energético, ¿no? Sí, todas las culturas tienen alguna idea de eso. Como si fuera una oportunidad de... no hay otra. Es tremenda oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Vamos a hablar con la palabra exacta, porque eso ordena el pensamiento. La muerte es condición, condición inevitable, ¿para qué? Hay algo para lo cual la muerte es imprescindible, porque no ocurre. No, para eso es que está dormido, pero no es muerto. La muerte es condición inevitable para... Para rescender, revolucionar, revolucionar. Para resucitar. No se puede resucitar si uno no está muerto. Así que si quiere resucitar, y esa es la propuesta fundamental de las religiones, tiene que enfrentar la muerte. Si mueres, mueres como persona, y no es muerto todavía físicamente, ¿cómo le puedo explicar eso a alguien? ¿Cómo le puedo explicar a alguien que puede ir muriendo sin morir completamente físicamente? O sea, ¿tu vida puede ser un proceso de muerte? Bueno, para empezar, todos estamos de acuerdo que muerte es solo una palabra. La palabra en sí no suple la experiencia. Uno tiene que tener la experiencia para saber de qué se trata. Incluso podríamos llamarla de otra forma. Por ejemplo, en vez de decir muerte, podemos decir miquistri. ¿Ves? Y alude aproximadamente a la misma experiencia, aunque no exactamente a la misma experiencia. Cuando uno muere, cuando algo muere, lo que muere es siempre una descripción. ¿Ves? No muere la esencia, muere una descripción. Muere una forma, una apariencia. Pues, conocer eso es el mismo modo de usar la muerte a nuestro beneficio. Fíjense que Jesús dijo claramente, viene la hora y es ahora cuando los muertos resucitan. Entonces, estar muerto no es una cosa que sea, digamos, no es una condición fatal ni definitiva. Es, de hecho, la base para poder hacer algo más con nuestro ser. Como dice Rubén, si vives tu muerte en un sueño, realmente la estás viviendo. La estás viviendo por adelantado. Despierta porque tu cuerpo está sano, pero si tu cuerpo no estuviera sano, ya no despertaría. Y a eso le llamamos muerte definitiva. Luego, no hay una diferencia esencial entre estar dormido y estar muerto. Son palabras. Lo que importa no es la palabra. Lo que importa es la experiencia. Y la experiencia uno tiene que buscarla. En este momento, si escuchamos a esa cuarta parte de nuestras células que está muriendo, ¿qué está pasando con nosotros? Estamos muriendo. Estamos con millones de nuestras células en trance y afinal. Lo que pasa es que preferimos no escuchar a esa parte de nuestro ser y queremos escuchar a la otra que está viviendo desde un punto de vista puramente biológico. Entonces, transferimos nuestra identidad y nuestro sentido de ser a la biología, no al acto puro de percibir. Si ser es percibir, entonces es tan real soñar como estar despierto. Porque estando en el sueño como en la vigilia, es percibiendo. Y en ese momento de percepción es cuando uno tiene que ser responsable de percibir. Y eso es apretarse a resucitar. Sí, también interesante lo que corresponde a estas velaciones que se hacen en el territorio de Anáhuac. Toda la noche le deja las velitas ahí encendidas según para conducir a estos entes, por así decirlo, estas manifestaciones de energía. Pero también alusiona a esta luz perpetua, a esta luz, a esta chispa que cada uno de nosotros tenemos y que es nuestra labor. Tenemos todo ese potencial de alcanzar esa trascendencia, de romper esos límites. Y en primera instancia, salirnos de esta concepción de la muerte como algo temeroso. Y de hecho, es algo que en el mundo llama mucho la atención, que le da vueltas por todos lados. Es decir, cómo los mexicanos hacen sus calaveritas, sus catrinas, su papel picado, cómo se la pasan con los difuntos. Y de hecho, se ve un folclórico, por llamarlo de alguna forma, pero es algo que también está muy arraigado en lo que es México, por ejemplo. Entonces, pues mantengamos esa batalla, esa guerra por que esa luz permanezca ardiendo, encendida, así como la hacen las estrellas. Ahora, Rubén nos ha comentado de una forma muy interesante en nuestra experiencia. Yo creo que en base a lo que nos has comentado, pues también se ha quedado ese gusanito, esa chispa en quien nos sigue. Me comentabas que a través de este ejercicio del ensueño tuviste oportunidad de experimentar esa plenitud, por así llamarla. Este hecho al que te enfrentaste, al ver tu muerte, ¿cómo influyó en ti? ¿Tú le tenías miedo a la muerte antes? No, nunca he tenido miedo a la muerte, y de hecho, esta experiencia de muerte no es la única. Cualquiera que haya con cierta asiduidad probado plantas de poder, sabe que si quiere hacerlo bien, tiene que prepararse para una muerte radical. Y no es durmiendo, no es soñando, que todavía puedes imaginar de cosas. En un estado como ese, o una meditación fuerte, o momentos de trauma emocional fuerte, como por ejemplo, caerse de un cambio en la cocina. Todo son experiencias de muerte, y lo que las convierte en una experiencia de resurrección es el hecho de que te mantengas, vamos a decir, vivo en ese momento de muerte. Y claro, hay que cambiar muchas cosas. Yo no tenía miedo a la muerte, nunca la tuve, y lo que sí gané con esa experiencia fue apreciar más la muerte. Verla como algo que si realmente es una compañera, si realmente quieres vivir la vida, plenamente. Si no quieres, no. Si no quieres la muerte es, bueno, el final de lo que tú quisiste ser, el final de tu ego, el final de tus sueños, el final de todas tus relaciones. Entonces, cambia mucho. La experiencia en sí, sí hace unos rearrumados energéticos muy importantes, de manera tal que cuando regresas a lo que has estado viviendo, ya no cabes en tu antiguo rutino de ser. Y de esa manera cambia mucho todo, o sea, de maneras indescriptibles y muy sutiles. Pero bueno, repito, la experiencia de muerte se puede tener de cualquier manera. Muy recomendable el uso de plantas de poder para eso, porque las plantas de poder no tienen compasión con nuestro ego ni con nuestra historia. Y con muchos acomodos que queramos hacer para prepararnos a tener una experiencia mística y luminosa, no nos va a dejar. Nos matan el acto. Y si no nos matan, si no estamos conscientes de esa muerte que vamos a experimentar, vamos a tener un mal viaje. Un buen viaje es que digas, a ver, voy a quedarme allí y que salga lo que yo desconozco de mí, que sobrevive a esta experiencia traumática. Y ahí tú vas a ver, vas a ver quién es realmente. Ahora, tremendo consejo. Tú recomiendas entonces la planta de poder para esta búsqueda de... La muerte que es la búsqueda de la vida finalmente. Entre las cosas. La experiencia. De morir es la experiencia de vivir. Son las mismas cosas. Vamos a salirnos de las dicotomías de las palabras. Respecto a la planta, yo le sugiero también a quienes nos escuchan que tengan cierto cuidado. La planta en sí no te da soluciones. La planta es solo un medio como cualquier otro. Te da bastantes problemas. Sí, sí, de hecho, te hace responsable. Entonces, hay gente que dice, no, yo preferiría no haber sabido porque ahora me hago responsable. Sin embargo, en mi opinión, siempre es mejor saber que no saber. La planta está simbolizada del mito bíblico por el tema del árbol del Ebe. Que no por gusto del árbol, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Es decir, el conocimiento total. Y tampoco por gusto, Dios le dice al ser humano, si come del árbol, vas a morir. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, bueno, si no come del árbol, ¿qué pasa? Porque la mayoría de la gente se muere con unos ignorantes, pues se mueren. ¿Ves? Entonces, más vale la pena morirse sabiendo. Porque sabiendo tienes la oportunidad de hacer algo más. Que si no lo sabe, pues no sabe hacerlo, es una manera de decirlo, ¿no? Bueno, el tema entonces del árbol del Ede, que es la planta de poder, es como una piedra en el camino de todo ser autoconsciente. Los seres que no son autoconscientes o que tienen menos autoconciencia que el humano, los animales, tienen una ventaja con respecto a nosotros. Porque son directos y van a la experiencia con gozo, tienen curiosidad y las satisfacen y no cargan culpas. Entonces, ellos no pasan por el proceso de pecado. Pero nosotros sí, nosotros cargamos culpa. ¿Y en qué consiste esa culpa? Piensa, ¿en qué consiste esa maldición que te dicen? Si come del árbol del saber, vas a morir. Por lo tanto, no debes comer. De hecho, Dios fue muy explícito, ¿eh? Dijo, será mejor que no coman porque si comen se les abrirán los ojos y se confiaban en dioses. Y si se convierten en dioses, capaz que no se mueran. La intención, por supuesto, de Dios es que te mueran. Y que te mueran como un perro ignorante. ¿Ves? Así de sencillo. Y uno tiene que hacerle frente a ese reto en el camino. Porque si uno lo hace frente, ¿qué pasa? ¿En qué consiste el...